Bueno, pues ya tenemos las tres baterías conectadas entre ellas. Porta fusible que vienen de adelante para atrás y aquí atrás igualmente de las baterías, por si hay algún retorno de algún cortocircuito, pues igualmente que proteja. De batería a batería hemos utilizado todo 100%, cobre, tanto terminales como los cables, los cables ya los aporta el mismo propietario, batería GM de 100 amperios, 100 amperios, aquí una GM que ya está de adelante, que es una barta, y de ahí hemos sacado ya las líneas para cuando pongamos el doble fondo podamos conectar positivo y negativo. Así es como queda. Bien sujeta, evidentemente, para que no se mueva. Y ahora vamos a hacer una tabla para taparla y ya pondremos el cajón encima.